He seguido tus huellas por la veredad Volviendo las pardosas por no perderlas Colgado de una estrella de vientre orgullo Y para no perderlo mi tiempo es tuyo Hace tanto que me hace perder la calma Juntos que hicimos allá en la infancia En la lloría venerte mirando en tu puerta Por si yo voy a encontrar la calma abierta Abrecenario de aire y profecía Palabra te entrego la suerte mía Abrecenario de aire y profecía Debajo de la noche busco tu nombre El paraguas del cielo me ha dado como no ser Por los agujeritos pasa la lluvia Como una enamorada ceniza rubia Te busco entre los hombres y las arañas Entre los edificios detrás del alma Cuando oye a tus ojos como a un espejo Tus ojos como a mí La suerte vivía